No estábamos hablando justamente del calor que está haciendo y es que muchas partes del mundo está atravesando por una ola de calor. Por ejemplo, en la ciudad de Miami tenemos más de 30 días con temperaturas que pone en riesgo a las personas, pero también a nuestras mascotas. Muchas veces el día a día, lo rápido hay que sacarlos a caminar, hay que sacarlos a hacer sus necesidades y no tomamos en cuenta que el calor puede ser fatal, puede ser mortal para ellos. Pueden hacer choque de calor, el choque de calor me puede llevar a hiperventilar y a morir por infarto. ¿Qué recomiendas tú? Que los hidratemos antes de salir, darle mucha agua antes de salir y durante el paseo de repente tener agua y hacer ciertas paradas y no hiperventilarlo y como que haga demasiado ejercicio en esta temperatura? ¿Cuál es mi mejor recomendación? Sacarlos muy temprano de la mañana o en la noche cuando ya haya caído el sol, siempre llevarte hidratación, estarle tocando las patitas y la cabeza y si ves que está muy agitado, mojarle la cabeza, porque es el cerebro quien me manda al cuerpo el mensaje, entonces tú mojas la cabeza y de una vez hay un mensaje de que estoy más fresco. Por ejemplo en el caso, porque estamos en Miami, incluso hay playas y lagos donde tú puedes llevar tu perro, recomiendas en estos momentos que además el agua está un poquito caliente y se está calentando aún más. No soy muy amiga de esto porque tú la estás pasando bien, pero el perro no la pasa muy bien, el perro está muy acostumbrado y a pesar de que en su entorno natural ellos pueden soportar temperaturas altas y temperaturas bajas, no están acostumbrados.